Andrés Incapié, su presidente de Aguas Residuales del Cali. Siendo las 4 y 30 de la tarde, damos un reporte de la situación ocurrida por las lluvias en la ciudad de Cali, especialmente en el noroccidente de la ciudad. Tuvimos varios puntos críticos. Puente sobre la vía de Chipichape, sector El Bosque, en la octava con 46, avenida Vázquez Cobo, cerca de la sede del Deportivo Cali, sector de la Campiña El Hueco y avenida Cuarta con 52. Todos los grupos operativos disponibles recurrieron a los sitios. Retiramos lodos y basuras y sedimentos que habían quedado sobre la vía, que fueron arrastrados por las corrientes de las lluvias. Se habilitó el paso sobre la avenida Sexta, a la altura del puente de Chipichape. Se logró con maquinaria amarilla reencauzar las aguas de la quebrada seca en el sector del bosque, en la octava con 46. Vehículos de succión-presión y equipos de sondeo acudieron también al sitio del Deportivo Cali, de la sede del Deportivo Cali, donde habilitaron los sumideros también. Y nos encontramos trabajando en este momento, intensificando las actividades en la avenida Cuarta Norte, entre 52 y 44, para bajar los niveles por la inundación que se presentó. Gracias.